Elegir qué estudiar en la universidad es una de las decisiones más importantes. Es por ello que la prensa gráfica, junto a diferentes universidades, se unieron para realizar el U-Challenge, la feria que hará más fácil el salto a la vida universitaria. Creo que el constante aprendizaje, la constante educación es importante para cada uno de nosotros. Actualmente me encuentro buscando diferentes oportunidades, programas, diplomados, siempre para mantenerme educando y esa es la oportunidad que me da esta fecha. Muchos jóvenes acompañados de sus amigos o padres de familia, recorrieron los diferentes espacios habilitados por las universidades para conocer más detalles de las diferentes facultades y sus carreras disponibles. Uno de los requisitos principales que tienen revistas es, por ejemplo, el título de bachiller, el título de revista, ya que están graduados de bachiller para poder alcanzar la universidad, partida de las estudios de bachiller, algunas entrevistas, recomendaciones y algo importante para ingresar a la universidad, se hace un curso para universitario. Este curso para universitario es un requisito indisputable para poder ingresar a cualquiera de las 26 carreras. Si usted está interesado en conocer sobre la oferta académica de las diferentes universidades, entre otras actividades, puede acercarse este sábado 9 de julio a la Plaza de Cafés en el Centro Comercial Multiplaza hasta las 5 de la tarde. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.